La candidata diputada por el tercer distrito de la coalición por Quintana Roo al Frente, Carla Romero, se compromete a intensificar el empleo, promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas e industrias y ofrecerles incentivos fiscales que se traduzcan en mejores condiciones laborales para sus trabajadores. Dijo que la base para combatir la pobreza está en impulsar las empresas. Esa es la propuesta para que sigan generando más empleos formales. Sin embargo, después Carla Romero reconoció que hablar de pobreza no es fácil, sobre todo cuando por años se ha usado la pobreza con fines electorales y populistas. Y yo diría que lo siguen haciendo. Y esa es una prueba de ello.